... Muere un hombre de 64 años en un aparatoso accidente de circulación... ...y otro de 40 años en Crevillent... ...al intentar atrapar a un pájaro, la mascota de su hija. La presentación de los presupuestos generales del Estado... ...no contentan a los dirigentes valencianos... ...Chimapuch asegura que faltan 300 millones en inversiones. Mariano Rajoy avisa a Artur Mas... ...que nadie va a romper España. Detenidas 33 personas que formaban parte de una banda... ...que distribuía cocaína en Toledo y en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos a este informativo Noticias Doche de 12 Televisión... ...donde les vamos a contar las noticias más importantes ocurridas... ...durante las últimas horas en todo el territorio valenciano... ...y también haremos un repaso a las noticias nacionales e internacionales... ...más importantes de esta jornada. Hoy comenzamos hablando de un aparatoso accidente... ...en la autovía que se saldó ayer con la muerte de un hombre de 64 años. Ocurrió a la altura de la salida de Manforte del Cid. Simultáneamente hubo también otro accidente un kilómetro más adelante... ...que produjo un aparatoso atasco en la autovía. Una persona ha muerto la tarde de ayer en un accidente de tráfico... ...en el que se han visto implicados varios vehículos en la autovía A7... ...en el término municipal de Elche y próximo a la salida de Monforte del Cid. El fallecido tenía 64 años y viajaba en una furgoneta. El accidente se ha producido de forma prácticamente simultánea... ...a otro accidente apenas a un kilómetro más adelante en la misma vía... ...ambos en dirección a Alicante. El percance del que no se tiene constancia que hay heridos... ...provocó retenciones entre los kilómetros 513,9 y 519 de la A70... ...aunque hoy mismo, gracias al trabajo de la Guardia Civil... ...los vehículos ya circulan con total normalidad. Se subió a un poste para atrapar a un pájaro, la mascota de su hija... ...un hombre de 40 años ha fallecido en Crevillent... ...tras caer de un poste de la luz. De momento no se sabe si lo que le provocó la muerte fue... ...la caída o una descarga eléctrica. Un hombre de 41 años de Crevillent, en Alicante... ...ha fallecido tras caer de un poste de electricidad... ...al sufrir una descarga. El hombre había trepado a la torre y al parecer, según los vecinos... ...pretendía rescatar a un pájaro de su hija... ...que se habría escapado de su casa. El suceso se produjo en la calle Macha, en el barrio de la Salud. Al lugar se desplazaron dotaciones de policía local... ...y de bomberos del subparque de Crevillent... ...alertados ante la incertidumbre de que la electricidad... ...pudiera impedir rescatar al hombre. Los servicios sanitarios de emergencia no pudieron hacer nada... ...por la vida del hombre, pese a movilizar una ambulancia del SAMU... ...y se certificó la muerte del vecino. La autopsia determinará la causa de la muerte... ...puesto que por el momento se desconoce... ...si la descarga eléctrica resultó letal... ...o si fue el golpe producido por la caída... ...el que ocasionó el fallecimiento. El suceso ha consternado a Crevillent... ...sobre todo entre los vecinos de la zona... ...que acudieron también a la calle Macha... ...alertados por la presencia de los bomberos y de la policía. La presentación de los presupuestos generales del Estado... ...no contentan a los dirigentes autonómicos valencianos. La Comunidad recibe un 12% más en inversiones y en financiación... ...pero Chimapuch dice que sigue siendo insuficiente para este territorio. La Comunidad Valenciana recibirá 9.029 millones de euros... ...de financiación para 2016, un 11,79% más que este año. La Comunidad es la cuarta autonomía... ...que más dinero recibe de todo el Estado español... ...detrás de Cataluña, Andalucía y Madrid. Este capítulo de financiación es el que mantiene abierto... ...el debate entre la Comunidad Valenciana y el Estado español. El Gobierno de la Comunidad se queja de que el Estado... ...financia a razón de 4 millones de habitantes... ...cuando defienden que en las tres provincias valencianas... ...hay 5 millones de personas. En el apartado de inversiones el panorama es parecido... ...pese al aumento en el 12,2% del dinero que el Estado... ...destinará el próximo año a las obras públicas e inversiones... ...en la Comunidad, el Ejecutivo Valenciano no está conforme. El presidente Puig, lejos de alegrarse de este aumento... ...anunciado por el ministro Montoro, asegura que la subida... ...se ha quedado muy corta con respecto a lo que corresponde... ...a la Comunidad Valenciana. Los presupuestos generales del Estado han subido esta vez... ...un 12% respecto a los del año pasado... ...y nos quedamos casi en la mitad de lo que nos corresponde. Durante los gobiernos del señor Rajoy... ...la Comunidad Valenciana ha dejado... ...de recibir inversiones por valor de 2.000 millones de euros. En índices de financiación, la Comunidad Valenciana... ...es la sexta autonomía que más dinero recibe... ...por detrás de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Cataluña y Madrid. Los 879 millones de euros que recibirá la Comunidad Valenciana... ...suponen el 8% del total de la inversión prevista por el Estado... ...para el conjunto de las autonomías... ...una cantidad que el presidente de la Generalitat, Chimo Puig... ...y el gobierno valenciano, en coalición entre PSOE y Compromís... ...ven insuficiente. El presidente del Ejecutivo valenciano asegura... ...que faltan 301 millones de euros... ...para llegar a la media de otras comunidades autónomas. Chimo Puig afirma que los valencianos recibimos... ...60 euros menos de media por cada habitante... ...en materia de inversión. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig... ...ha realizado una primera valoración de las cuentas anuales... ...presentadas por el gobierno central... ...y ha criticado que las inversiones territorializadas del Estado... ...muestran que se han quedado casi en la mitad... ...de lo que corresponde a la Comunidad Valenciana... ...y que durante los años de gobierno de Mariano Rajoy... ...se han dejado de recibir inversiones... ...por valor de 2.000 millones de euros. Rajoy se va dejando una deuda en inversiones... ...en la Comunidad Valenciana... ...de más de 2.000 millones de euros. Puig ha mostrado el cuadro de distribución territorial... ...de las inversiones y ha sido bastante crítico. Fíjense ustedes dónde está la Comunidad Valenciana... ...distribución territorial, inversión en el Estado de 16... ...es un cuadro del Estado. ¿Dónde está la Comunidad Valenciana? ...como siempre en el furgón de cola... ...y de verdad, esto no es victimismo... ...es simplemente que Rajoy se entere una vez... ...que tiene que tratar a los valencianos... ...con equidad, con igualdad... ...ni más ni menos que el resto de los españoles... ...pero que ya está bien... ...de tener que estar permanentemente exigiendo lo justo. Puig ha anunciado que no se trata de victimismo... ...y que el presidente del Gobierno... ...tiene que tratar a los valencianos con equidad... ...porque, según Puig, ya está bien... ...de tener que estar exigiendo permanentemente lo justo. En la misma línea, desde Compromís han lamentado... ...que los presupuestos generales del Estado para 2016... ...mantengan la discriminación de los valencianos... ...al destinar una cantidad de inversión al territorio valenciano... ...inferior a su peso poblacional en el conjunto del Estado. Y continuamos hablando en clave de inversiones... ...el Corredor Mediterráneo, el Castillo de Denia... ...o el Palau de Belchí son algunos de los proyectos... ...que ha destacado el delegado del Gobierno... ...Juan Carlos Moragues asegura... ...que los presupuestos generales del Estado presentados ayer... ...contemplan las obras más prioritarias... ...para el crecimiento de la comunidad valenciana. El delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana... ...Juan Carlos Moragues ha valorado, según él... ...la implicación y el esfuerzo del Ejecutivo... ...en los presupuestos generales del Estado para 2016... ...al tiempo que ha destacado que estos contemplan... ...las obras más prioritarias y necesarias, ha dicho... ...para el crecimiento de la comunidad. Moragues ha subrayado que las principales inversiones... ...para el próximo año en la autonomía son en infraestructuras. Al respecto, ha destacado que la inversión en ferrocarriles... ...será de 532 millones de euros en 2016. Asimismo, en inversiones para la implicación de la alta velocidad... ...y el corredor mediterráneo se van a destinar... ...más de 446 millones de euros... ...92,6 millones más en inversión en la comunidad. Entre las inversiones destacan los 1.416 millones... ...en materia educativa, concretamente para ayudas a estudiantes... ...y los 163,5 millones en becas Erasmus. Además, entre otras inversiones, se recuperan las ayudas... ...para las compras de libros de texto y material escolar... ...que llegarán a beneficiarios de la comunidad. El presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig... ...defiende la necesidad del Consejo Jurídico Consultivo... ...para el autogobierno y para los valencianos... ...y advierte que su desaparición supondría un perjuicio. Su labor supone, dice Puig, una mejora... ...en la calidad legislativa valenciana. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig... ...ha defendido la necesidad y vigencia del Consejo Jurídico Consultivo... ...porque su desaparición, ha advertido... ...supondría un perjuicio para el autogobierno... ...y para los valencianos... ...pues su labor supone, especifica Puig... ...una mejora de la calidad legislativa. Así, el presidente Puig ha recibido en el Palau de la Generalitat... ...la memoria anual de este organismo estatutario... ...correspondiente al ejercicio 2014... ...y lo ha hecho de manos de su presidente, Vicente Garrido. Chimo Puig ha defendido la labor del Consejo Jurídico Consultivo... ...porque argumenta que durante los últimos años... ...se ha producido un debate sobre la disminución de algunos órganos... ...o incluso la desaparición de organismos de las comunidades autónomas... ...y en concreto, precisamente, de los consejos jurídicos consultivos. El presidente piensa que sería negativo porque... ...aquellas comunidades locales, aquellos ayuntamientos... ...que obligatoriamente deberían volver a tener que ir a Madrid... ...como se iba antes, y lo propio de Generalitat... ...o sea, eso sería un perjuicio enorme para el autogobierno valenciano... ...y para, en definitiva, también para los ciudadanos. Lo que pretende Puig es trabajar con todas las comunidades autónomas... ...a través del diálogo, y cómo no, también con el gobierno... ...a quien lo califica como un muro, un muro de la vergüenza. Yo voy a trabajar con todas las comunidades autónomas desde el diálogo... ...también lo queremos desde el gobierno, dialogar con el gobierno... ...pero de momento nos estamos encontrando con un muro... ...y los valencianos, desde luego, vamos a traspasar ese muro... ...porque es el muro de la vergüenza... ...el muro que impide que los valencianos tengamos todos los derechos... ...que nos corresponden. Puig ha vuelto a denunciar la infrafinanciación en los presupuestos... ...de inversiones del Estado hacia la Comunidad Valenciana... ...y los ha calificado como los peores de la historia democrática... ...en la Comunidad. Y los presupuestos de inversión que recuerde en estos cuatro últimos años... ...en los años de gobierno del Partido Popular han sido... ...es peor presupuestos de inversión de la historia democrática... ...de la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat también ha reclamado... ...tanto de la Administración como de los organismos estatutarios... ...que trabajen por mejorar cada día, ser más eficientes... ...y dar mejor respuesta a los ciudadanos... ...para poder ofrecerles los mejores servicios públicos. Ante una catástrofe o un accidente... ...el Consej no celebrará la despedida a las víctimas... ...con oficios religiosos, ni misas, ni funerales en la Iglesia. La vicepresidenta del Consej, Mónica Oltra, asegura... ...que el Gobierno valenciano es un gobierno aconfesional. El Consej estudia establecer un protocolo... ...para que los actos de honor institucionales... ...se celebren en un espacio público, aconfesional o universal. Si no hay víctimas mortales en la catástrofe o la emergencia... ...que pueda haber, que si los actos de honor... ...que se pueden celebrar, siguen, tengan en cuenta... ...la confesionalidad del Estado. El Pleno del Consej tomó en consideración un informe preliminar... ...para su posterior regulación, elaborado por la Consellería... ...de Transparencia, que servirá para fijar la actuación... ...de los altos cargos del Consej, ante situaciones de catástrofes... ...y que los actos de honor que se puedan celebrar... ...en el caso de que haya víctimas mortales... ...tengan en cuenta la confesionalidad del Estado. Independientemente de quina despedida religiosa o no... ...fasa después la familia de la víctima... ...les que siguen promogudes por los poderes públicos... ...respectarán la libertad religiosa y de culto. Según ha explicado Mónica Oltra, el objetivo es que los actos... ...sean promovidos por los poderes públicos... ...y respeten la libertad religiosa y de culto... ...y se mantengan en un ámbito civil y público... ...independientemente de que después cada familia... ...haga la despedida que crea conveniente en la intimidad. Desde el Consej consideran que esta opción... ...es más inclusiva a la que había hasta el momento... ...y que no abocaría a algunos familiares de las víctimas... ...a no poder participar en un acto institucional... ...por no compartir la creencia religiosa del mismo. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante... ...César Sánchez ha defendido el trasvase Tajo Segura... ...en su visita a la Vega Baja junto con los agricultores... ...ha reclamado generosidad... ...y que el Consej apoye a los agricultores valencianos. El presidente de la Diputación Provincial de Alicante... ...César Sánchez ha reclamado solidaridad... ...en los regantes de la provincia... ...y ha indicado que la Comunidad Valenciana... ...y la provincia de Alicante en particular... ...siempre ha sido una tierra generosa y solidaria... ...con el conjunto de España... ...como por ejemplo con el tema de la financiación. César Sánchez ha pedido sensatez, sentido común... ...trabajo en equipo, diálogo y la búsqueda de consenso... ...pero también que se respeten los intereses... ...de la provincia de Alicante en materia acuífera... ...que la ha calificado como una cuestión de Estado... ...y no como una lucha entre comunidades autónomas. La cuestión del agua es una cuestión de Estado... ...es una cuestión que tenemos que tratar con diálogo... ...con consenso y no enterarnos de manera casi... ...con alevosía y por detrás de recursos... ...que pueda poner otra comunidad a los intereses... ...de la provincia de Alicante. César Sánchez ha emplazado al presidente del Consej... ...Chimopucha a estar al lado de los regantes... ...de la provincia de Alicante... ...ya que según el presidente provincial... ...nos sirve decir que el recurso anunciado... ...por el gobierno de la comunidad de Castilla-La Mancha... ...contra el trasvase Tajo-Segura... ...no va a prosperar... ...porque ese recurso jamás debería haberse puesto en marcha. El presidente del ente provincial... ...ya emplazó a Chimopucha a trabajar de la mano... ...en la reunión celebrada hace unos días... ...entre ambos presidentes. La reunión ha sido muy positiva... ...y vamos a establecer un tiempo de trabajo y de colaboración... ...entre distintas administraciones... ...para poder siempre pensar fundamentalmente... ...en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos... ...que viven en la comunidad y en cada una de nuestras provincias. El dirigente de la Diputación Provincial de Alicante... ...ha cursado una visita a las zonas agrícolas de la Vega Baja... ...donde ha conocido de primera mano... ...las necesidades de los agricultores... ...que reclaman más agua para sus cultivos... ...y anuncian que se están perdiendo muchas cosechas... ...por no poder regar los campos. Los presupuestos generales del Estado... ...dejan en Alicante un aumento... ...en las inversiones del Estado en esta tierra... ...con proyectos como el Corredor Mediterráneo y el Puerto. El cabeza de lista del Congreso de los Diputados... ...por el Partido Popular, Gerardo Camps... ...lo ha presentado esta mañana... ...en la sede del partido en Alicante. Coherentes y rigurosos... ...así ha calificado Gerardo Camps... ...cabeza de lista del Partido Popular en el Congreso de los Diputados... ...a los Presupuestos Generales del Estado 2016. Estas declaraciones las ha pronunciado... ...ante la presencia del Vicesecretario de Economía y Empleo del PP... ...en la provincia de Alicante, Carlos Castillo. En estos Presupuestos Generales del Estado... ...se han destinado un total de 879 millones de euros... ...a la Comunidad Valenciana. De este total se dedican 445 millones... ...para la construcción del Corredor Mediterráneo... ...y Alicante es la máxima beneficiada en la Comunidad... ...para la construcción de este corredor... ...ya que llegan 211 millones de euros. Gerardo Camps ha aprovechado la cita... ...para mandar un toque de atención a los medios de comunicación. Me ha llamado la atención el tamaño de algunos titulares... ...en algunos medios de comunicación en el día de hoy. Cuando la inversión crece un 40% no veo ese tamaño de titular en el medio. Y cuando crece además per cápita tampoco lo veo recogido dentro de la información. En cambio una pequeña caída del 1% de la inversión... ...que prácticamente es mantenerse estable... ...ocupa grandes titulares en algunos medios. Así, el cabeza de lista Camps ha recalcado... ...que se mantiene el componente social en estos presupuestos... ...porque dice que se inyectará 188.000 millones de euros... ...al gasto social directo. Un 2,7% más que en los presupuestos de 2011. Y señala críticamente al anterior gobierno socialista... ...en materia de este tipo de gasto social. Frente a las mentiras y demagogias de la izquierda... ...podemos afirmar claramente... ...que son unos presupuestos eminentemente sociales. ...4.900 millones de euros más que los últimos presupuestos socialistas. También Camps ha contestado al mensaje de Puig... ...por las continuadas críticas sobre la infrafinanciación... ...de la autonomía valenciana... ...acerca de la deuda que tiene el Estado con esta comunidad. Otros como el señor Puig... ...hoy, de repente, empiezan a reclamarle al gobierno... ...cuantías, mil millonarias en inversión... ...porque dice que se le debe a la comunidad valenciana. Solo se refiere a los últimos cuatro años. Yo le pregunto al señor Puig. Y durante los ocho años del gobierno socialista... ...el señor Rodríguez Zapateo... ...donde las inversiones en infraestructuras en nuestra comunidad... ...estuvieron por debajo del porcentaje que representamos en población... ...eso no lo reclamamos. La comunidad valenciana es la tercera autonomía... ...en inversión de infraestructuras... ...y Alicante ocupa el quinto lugar en inversión ferroviaria... ...por kilómetro cuadrado... ...y gran parte de esa posición... ...Alicante se la debe al desarrollo del corredor mediterráneo... ...una obra catalogada por Gerardo Camps como de útil... ...por la conexión de riquezas que propicia... ...algo que dice que favorecerá a la comunidad. Ayer les hablábamos en este informativo... ...de los datos del paro del mes de julio... ...las reacciones a estos datos no se han hecho esperar... ...los sindicatos tildan esos buenos datos de estacionales... ...y además de que los contratos son cada vez más precarios... ...el Partido Popular de Alicante lo achaca a la recuperación económica... ...el vicesecretario general de Economía del Partido Popular alicantino... ...Juan de Dios Navarro así lo ha asegurado. Ayer martes en este informativo Noticias Doce... ...se dieron a conocer los datos del paro en la comunidad valenciana... ...con un descenso del 1,6%. Las reacciones no se han hecho esperar... ...y si los sindicatos tildan este aumento de estacional... ...el Partido Popular de Alicante lo achaca a la recuperación económica... ...que ya está dando señales en materia de ocupación. Así lo calificó el vicesecretario general de Economía y Asuntos Sociales... ...del Partido Popular de la provincia de Alicante... ...Juan de Dios Navarro, quien ha destacado que el esfuerzo por generar empleo... ...y las políticas que se están desarrollando en esta provincia... ...están manteniendo una lucha titánica para salvar la carencia de recursos hídricos. Las políticas económicas del Partido Popular sienten las bases para crear empleo... ...pero nos lastra la falta de un criterio hídrico único del Partido Socialista. El paro en la provincia de Alicante ha experimentado el mayor descenso... ...en el mes de julio desde 2011, con 3.610 parados menos. En relación con julio de 2014, el desempleo se ha reducido en la provincia de Alicante... ...en 16.791 personas en los últimos 12 meses. Navarro ha reconocido la importancia del sector turístico en este aumento... ...y ha lamentado que la agricultura no pueda sumarse a esta recuperación... ...por falta de agua. Los datos demuestran que no estamos en condiciones de permitir que los socialistas de Castilla-La Mancha nos cierren el grifo del agua cuando estamos creando trabajo con las políticas adecuadas. Juan de Dios Navarro ha subrayado las palabras de la Coordinadora General del Partido Popular... ...de la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz, acerca de que la diferencia entre el Partido Popular... ...y el Partido Socialista es que el Partido Popular genera empleo y el PSOE lo destruye. La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia ve con preocupación... ...las medidas que propone el conseller Vicente Marsá sobre la eliminación del Distrito Único... ...y la retirada de apoyo a los colegios concertados. El portavoz de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, Vicente Morro... ...ha afirmado que su Federación ve con preocupación las medidas del conseller de Educación Vicente Marsá... ...en relación a la elección de la religión en la LOMCE y la eliminación del Distrito Único... ...implantado por el Partido Popular en 2013 y con el que las familias pasaron a poder elegir... ...un total de 10 centros en lugar de 3 como estaba establecido anteriormente. Además, gracias a la implantación del Distrito Único del anterior Consejo de Educación... ...los padres podían elegir entre una media de 44 centros en ciudades como Valencia... ...y 59 en otras zonas de las apenas 8 anteriormente establecidas. Para evitar que las medidas del actual conseller de Educación Vicente Marsá se lleven a cabo... ...desde la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia... ...amenazan con emplear recursos del Estado de Derecho como movilizaciones o acciones judiciales para evitarlo. La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia reivindica el derecho de las familias... ...a elegir el colegio en el que educar a sus hijos y para ello se basan en la regulación de esta libertad de elección... ...que viene recogida tanto en la Constitución Española como en la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Ocio o descanso? Seguramente me van a decir que las dos cosas. El Ayuntamiento de Valencia así lo quiere hacer. Ha iniciado inspecciones en los locales de hostelería para comprobar que se cumple la normativa de terrazas... ...y los horarios en las zonas de ocio. Restaurantes y terrazas que se han convertido también en pubs y discotecas... ...y también quieren controlar el botellón, cambiarlo por otras iniciativas. El Ayuntamiento de Valencia iniciará inspecciones en locales de ocio y hostelería... ...para regular la normativa y comprobar si se cumplen los horarios y los índices de ruido permitidos. Así lo ha anunciado la Concejala de Seguridad y el Edil de Espacio Público y Comercio del Consistorio Valenciano... ...Sandra Gómez y Carlos Galeana, quienes aseguran que se trata de una acción encaminada a fomentar la convivencia. Controlar que determinados establecimientos cumplan con la normativa acústica o cumplan con los horarios de cierre. Estreballan conchuntamente el tema de licencias, comestando nades, quince horarios tenen, si se han cumplido las licencias... ...y claro, es un poco la colaboración entre tantos. Los conflictos que se generan son especialmente con algunos establecimientos... ...que fueron pensados para restauración y se han convertido en locales de ocio nocturno. Es el tema de la ambientación musical, que la música está demasiado alta y eso es lo que genera problemas... ...porque si la música fuera ambiental, pues para con unos sillones y tomar una copa no habría tantos problemas como ahora. El Edil de Espacio Público y Comercio ha calificado esta situación de una cuestión cultural... ...a la que hay que ofrecer otras alternativas para huir de la cultura del botellón que se ha instalado. No es una cuestión ni de Sandra, ni me guadificaron la licencia de tan cara una hora, no tan cara una hora... ...yo creo que es una cuestión global, pero creo que lo hemos encontrado en una ciudad que debe cambiar el chip en muchas cosas. Yo creo que es donarle otras alternativas, otras alternativas culturales, otra cosa que no siga la cultura del botellón que se ha instalado. Algunas de las propuestas pasan por controlar las licencias de los locales y su cumplimiento... ...así como ofrecer alternativas de ocio para los jóvenes y observar un control de la normativa acústica... ...para evitar molestar en lo posible a los vecinos que residen en las zonas donde hay instalados locales de ocio. 525 niños y niñas de Alicante se verán beneficiados por el programa de ayuda del ayuntamiento... ...que les va a proporcionar alimentos. Se trata de familias sin recursos. Los alimentos serán distribuidos a domicilio, aunque algunas de ellas recogerán esos alimentos para sus hijos en cafeterías próximas. 525 niños de familias sin recursos durante el mes de agosto se verán beneficiadas de las ayudas en alimentos... ...que proporcionará el Ayuntamiento de Alicante, según ha informado la Edil de Acción Social Nerea Belmonte... ...quien ha concretado que 283 menores provienen de su concejalía y añade que ya recibían la comida en julio... ...y los otros 242 provienen del área de educación. Además, Belmonte ha indicado que la mayoría de estos menores, 456, recibirán la comida a domicilio... ...mientras que 69 de ellos la recogerán en cafeterías de centros sociocomunitarios... ...para después llevársela a casa. La Edil de Acción Social ha estimado en casi 46.000 euros el presupuesto para esta actuación. Además, según ha informado, se hará un doble seguimiento por parte de dos responsables... ...uno de su área y otro de educación, que se encargarán de resolver cualquier tipo de incidencia. También ha destacado que a las empresas de reparto como a las cafeterías... ...se le ha dado una ficha con todos los datos de los menores... ...que incluyen nombre de la persona que va a ir a recoger los alimentos... ...teléfono de contacto, alergias o intolerancias, entre otras cosas. Por su parte, a las familias se les ha entregado una hoja de autorización... ...para que si la persona titular no puede acudir a llevarse los alimentos... ...pueda utilizar a otra para ello. La comida irá en bolsas con barquetas termoselladas individuales... ...que contendrán el menú en línea fría... ...para garantizar la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos. Tal y como ha resumido Belmonte, se intenta dar todas las facilidades... ...para que los menores puedan tener esa comida. La Diputación Provincial de Alicante crea la cartera de universidades... ...para coordinar el trabajo con los dos centros universitarios de la provincia... ...la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...para coordinar áreas como cultura, promoción, becas y también ayuda a la investigación. La Diputación de Alicante trabajará para fomentar la internacionalización... ...de las universidades públicas de la provincia. Lo harán mediante la creación de un área de cultura y universidades... ...cuya gestión recaerá en el diputado César Augusto Asencio. Dentro de esta área se impulsarán programas de retorno del talento... ...y la captación de fondos de la Unión Europea de alto valor añadido... ...entre otros proyectos. Otro eje es el de evitar la fuga de talentos y recuperación de talentos. Hay una alta inversión en capital humano, público, en nuestras universidades... ...pero cuando acaban no hay salida, no hay investigación y se fugan... ...a otras zonas, a otros países incluso, los estudiantes de nuestro territorio. La Diputación Provincial adelantó al presidente que eso no podía ser... ...y que debía de colaborar la Diputación con las universidades para esa recuperación de talentos... ...para que aquello que se invierte en los alicantinos se quede aquí en la provincia de Alicante... ...y que ayude a nuevas actuaciones de regeneración económica, de potenciar patentes... ...en fin, todas las cuestiones que se pueden obtener con esa potenciación de la investigación... ...a través de becas, a través de cosas de colaboración. Por primera vez la Diputación de Alicante tendrá un área específica centrada en la atención a las universidades. A la Diputación queremos estar al lado de las universidades, queremos apoyar... ...y también en un programa de recuperación de talento que desde la Diputación queremos poner en marcha... ...en colaboración con las universidades. La intención de la Diputación de Alicante es buscar fórmulas de colaboración... ...para desarrollar todas aquellas iniciativas que contribuyan a su proyección internacional. Una cadena de televisión rusa promociona la Costa Blanca estos días en su país. Para Benidorm, el turismo ruso supone unas mil pernoctaciones diarias... ...aunque esta cifra parece que va a la baja en la capital del turismo durante el mes de julio... ...y posiblemente también en agosto. Aunque no es uno de los principales mercados emisores de turistas para Benidorm... ...Rusia ha ido ganando importancia en los últimos tiempos para la industria hotelera benidormense. Sin embargo, en el último año se ha registrado una caída importante del turismo ruso... ...en torno al 40% debido en parte a la depreciación del rublo... ...pero sobre todo a las indicaciones del gobierno ruso... ...para que los mayoristas de este país promuevan el turismo dentro de la propia Rusia. Sí, no, en la zona de Cataluña el porcentaje triplica al turismo ruso que llega a la Costa Blanca. Por lo tanto, ahora con la depreciación del rublo allí sí que lo han notado muchísimo más que nosotros... ...porque, claro, con unas plazas hoteleras que ocupaban, que habían hoteles que incluso... ...tenían el 70% de desocupación con garantías con el mercado ruso... ...con la depreciación del rublo se ha visto afectado... ...y hay hoteles que han tenido que recurrir a unas ofertas escandalosas en toda la zona de Costa Dorada, Costa Brava. Nosotros, sin embargo, al no depender tanto de este mercado, pues no nos ha afectado tanto... ...pero la verdad es que la caída de este año ha sido bastante grande del mercado ruso... ...en general hacia toda Europa y, bueno, en particular hacia España o más sobre Cataluña... ...que es donde más turistas rusos llegaban. El peso del turismo ruso en Benidorm es todavía relativo si lo comparamos con el de otras nacionalidades... ...pero en otros destinos, especialmente en Cataluña, en los que la importancia del turismo ruso es mayor... ...se ha notado aún más esta caída en la llegada de visitantes de esta nacionalidad. A nosotros nos ha afectado, pero tampoco de la misma manera... ...porque no teníamos, digamos, esa dependencia del mercado ruso. Pero bueno, pues sí, yo calculo que más o menos habrá bajado un 40% aquí en la zona de Benidorm. Bueno, hace dos veranos la cantidad de vuelos que había a Alicante se cuadriplicó. Pasó de haber cinco vuelos a haber más de 20 vuelos a Moscú y de San Petersburgo a Alicante. Pero con todo lo que sucedió en Crimea, todo lo que sucedió en Ucrania en general... ...pues el gobierno ruso decidió que los europeos éramos los malos de la película... ...para aliarnos con los estadounidenses y esto es lo que, las consecuencias que ha tenido... ...pues han sido esos que viajan mucho menos a ver por Europa. Son viajes más domésticos dentro de Rusia, la zona de Crimea, la zona de Sochi... ...que se celebraron los Juegos Olímpicos en Sochi. Y ha sido una consigna dentro del gobierno ruso que los rusos tienen que viajar a Rusia. Entonces esto nos ha afectado mucho en general. La conexión aérea con Rusia ha ido mejorando con el tiempo... ...y ahora mismo son tres los vuelos semanales que unen Alicante con Moscú. La intervención en el tramo de la carretera de Albalat... ...y la adecuación del retén de la policía local en condiciones... ...son dos de las peticiones que han hecho los concejales de Alcira... ...que han visitado la Diputación Provincial de Valencia. Alcira necesita que se terminen los proyectos urbanísticos... ...que tiene pendientes con la Diputación de Valencia. Por eso el concejal de Economía y la edil de proyectos urbanísticos... ...de esta población de la Ribera Alta... ...han visitado el Palacio Provincial. En esta visita los dos ediles de Alcira... ...se han reunido con la vicepresidenta de la institución provincial... ...María Josep Amigo... ...a la que han pedido la información sobre los plazos... ...en los que se encuentra la intervención... ...en el tramo de la carretera de Albalat, entre otros proyectos. Per intentar portar inversiones, en este caso Alcira... ...en la colaboración de la Diputación por Valencia... ...per tal de hacer algunas mejores... ...en este caso, en el caso concret, la carretera de Albalat. La concejala de proyectos urbanísticos ha destacado... ...que Alcira necesita poner en marcha varios proyectos... ...que son muy necesarios para esta población de la Ribera... ...y ha destacado especialmente... ...la adecuación del retén de la policía local. Alcira necesita unas infraestructuras que ahora no tenga... ...y que la ciudadanía les está demandando. La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Valencia, María Josep Amigo... ...se ha comprometido a estudiar las necesidades... ...de este municipio valenciano... ...y ha insistido en que la Diputación Provincial de Valencia... ...está para ayudar a los pueblos de la provincia... ...en la puesta en marcha de proyectos... ...que el propio municipio no puede ejecutar... ...por su elevado coste. La cultura es un bien que debe estar al alcance de todos... ...lo dice el conseller de Cultura, Vicent Marsá... ...lo ha dicho en la firma de un acuerdo de colaboración... ...con la Diputación Provincial de Valencia... ...el objetivo, sacar la cultura a la calle. Los máximos responsables de las instituciones culturales... ...de la Diputación y Ayuntamiento de Valencia... ...junto con la Generalitat... ...han mostrado la apuesta de los nuevos gobiernos de coordinación... ...para que la cultura esté al alcance del pueblo valenciano. En esta reunión han participado... ...la vicepresidenta de la Diputación, María Josep Amigo... ...el Diputado Provincial de Cultura, Xavier Rius... ...el Conseller de Educación e Investigación, Cultura y Deporte... ...Vicent Marsá... ...la concejala de Cultura de Valencia, Gloria Tello... ...y el de fiestas, Pere Fuset. Con esta coordinación se pretende, enuncia Marsá... ...que la cultura sea un derecho... ...que pueda estar al alcance de todos los ciudadanos... ...y no sea un privilegio... ...y lo ha catalogado como un acuerdo cultural histórico. Por primera vez en la historia, con la voluntad de coordinar... ...tots los organismos que n'hi ha y que trabajan en el mundo de la cultura... ...y que siguen d'un estamento o d'un otro, han de treballar de forma conjunta. Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, María Josep Amigo... ...ha recalcado la universalidad de la cultura y sus líneas de actuación. La cultura es universal, es una cuestión de todos y todas... ...y por lo tanto, a la ciudadanía lo que le interesa es que le prestem un servei... ...y acorde con las capacidades que tiene tanto la ciudad de Valencia... ...com la resta de la provincia como el país valenciano. En la misma línea, se ha manifestado el diputado de cultura Xavier Rius. Yo creo que hoy han hecho todo lo que nos hubiera agradado... ...cuando érem ciudadanos, que hubiera pasado. La necesaria complicidad entre todas las administraciones... ...para coordinarse en matéries que van más allá... ...de una representación partidista institucional. D'esta forma, la concejala de l'Ajuntamiento de Valencia, Gloria Tello... ...ha suscrito la necesidad de coordinación a la Udida por los representantes... ...y la funcionalidad de aunar todas las fuerzas... ...para sacar la cultura a la calle. Calía trabajar conjuntamente las diferentes administraciones... ...crear sinergias, no duplicar esfuerzos... ...que también hasta ahora hemos observado que en muchos casos estaba pasando... ...y aunar fuerzas entre todos para hacer de la cultura... ...un derecho de todos los ciudadanos. Así, el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset... ...ha reincidido también en la línea de que el ciudadano... ...sea el beneficiario número uno. Primero fue el intercambio de mercancías... ...después la sal y después las monedas y los billetes... ...lo que sirvió para pagar por un servicio o por un bien. El Museo de Aspe acoge ahora la exposición... ...Monedas, todas las caras de la historia... ...donde se explica la evolución de la sociedad a través de la moneda. El Museo Histórico de Aspe acoge la exposición numismática... ...Monedas, todas las caras de la historia. Más de 150 piezas procedentes de los fondos del Marc... ...componen esta muestra que explica los motivos de la aparición... ...la desaparición y la pervivencia... ...de los diferentes valores, monedas y sistemas monetarios... ...que se han utilizado en la provincia de Alicante... ...a lo largo de la historia. La Fundación de la Comunidad Valenciana del Marc... ...ha organizado esta exposición que presta especial atención... ...al contenido científico, así como también... ...a aspectos estéticos y didácticos de este objeto, la moneda. La muestra, integrada por 150 monedas y cuatro reproducciones... ...explica los diversos puntos de vista... ...desde los que el visitante puede aproximarse... ...a la contemplación de estas piezas. La muestra se puede visitar hasta el próximo 8 de noviembre... ...se ubica en la conocida como Casa del Cisco de las Escalericas... ...es una típica casona agrícola de finales del siglo XIX... ...que fue adquirida por el Ayuntamiento... ...con el fin de destinarla a Centro Social. Desde el año 2000 este edificio se convirtió... ...en sede del Museo Histórico Aspense... ...y cuenta con dos salas diferenciadas de exposición permanente... ...una de etnología y otra de arqueología. Los turistas de agosto ya disfrutan... ...en las playas de la Comunidad Valenciana... ...y del buen tiempo en el territorio de la Comunidad. Lo más demandado, la paella y el tinto de verano. Ya están aquí, sí. Los turistas ya se han instalado en sus pisos de la costa... ...y están disfrutando de la playa. Las ganas, el buen tiempo y la dieta mediterránea... ...claro que acompañan. Las playas están a reventar. Los primeros traslados vacacionales de agosto... ...ya se han producido... ...y eso se nota porque se convierte en una aventura... ...el colocar la sombrilla y toallas... ...en primera línea de la playa. Los turistas están enamorados de nuestras playas. Quiero ir a la playa por pocos días... ...para relaxar. Hace muchos años, cinco años que no me baño en la mar... ...entonces he pensado, bueno, voy a Alicante... ...y estoy aquí. Y con la llegada de agosto, la previsión de ocupación media... ...para los hoteles del litoral de la Comunidad Valenciana... ...se estima en un 81,5%, lo que supone un repunte de 3,9 puntos... ...con respecto a la previsión del año anterior. Así, destacan enclaves turísticos como Benidorm... ...en donde se prevé una ocupación para este mes del 92%, cifra... ...que supone un 1% más que la previsión de agosto del año pasado. Y también, la ciudad de Valencia espera alcanzar cerca del 80% de su ocupación hotelera. Y con la masificación de la gente en las playas... ...los servicios de socorrismo se ponen manos a la obra... ...porque en lo que llevamos de verano, solo en Alicante... ...se han registrado un total de 10.231 asistencias sanitarias. Así que sigan las recomendaciones antes de darse un baño en las playas de la Comunidad. Es todo lo que teníamos para contarles en este apartado de las noticias de la Comunidad Valenciana... ...en el Noticias Doce de hoy. Pero ahora continuamos con noticias en clave nacional... ...y con nuestra compañera Isabel Montaño, ¿qué tal? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes, señoras y señores. Ayer mismo el ministro de Hacienda daba a conocer el presupuesto general del Estado... ...para el año que viene. Y mientras hoy la oposición la valoran como las más irreales desde hace 40 años... ...el gobierno saca pecho y prevé un crecimiento presupuestario... ...en el área de cultura y educación. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoró... ...ha entregado este martes al presidente del Congreso, Jesús Posada... ...el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para 2016... ...dando así el pistoletazo de salida a la tramitación de las cuentas del próximo ejercicio. Los presupuestos insisten en una política que es la política que ha funcionado en nuestro país. Son, por tanto, los presupuestos el reflejo de una política económica creíble, fiable... ...que el actual gobierno se compromete a mantener en el año 2016. De esta manera, el gobierno recorta un 21,7% el gasto en prestaciones por desempleo... ...destinando un total de 19.821 millones de euros. Las pensiones, el desempleo y el pago de los intereses de la deuda pública... ...representan el 43,2% del gasto total contemplado en los presupuestos... ...un 0,8% menos que en 2015... ...por lo que cuatro de cada diez euros van destinados a estas partidas. Además, la deuda pública bajará al 98,2% del PIB en 2016... ...y las pensiones subirán un 0,25% con un incremento del gasto cercano al 3%. El Estado vuelve a aumentar con un 3,13% las transferencias a las comunidades autónomas... ...siendo Cataluña la comunidad que más recibe del Fondo de Suficiencia... ...y la que registra el mayor aumento interanual. El presupuesto para sanidad aumenta un 3,6% y el de educación un 9,3%. Rajoy ha manifestado cuál es el objetivo de los presupuestos. El proyecto de presupuestos generales del Estado para el año que viene... ...sólo tiene un objetivo, que es continuar en la senda de la recuperación económica... ...que está viviendo España, continuar creciendo y continuar creando empleo. Unos presupuestos que el PSOE tacha de tramposos e ideológicos. Rajoy quiere dejar las cosas atadas y bien atadas con estos presupuestos. Desde otro punto de vista, estos son unos presupuestos tramposos... ...porque se basan en premisas y en bases falsas. Por otra parte, son unos presupuestos enormemente ideológicos. Estos tienen ideología pura y dura, ideología de la derecha. Por su parte, Izquierda Unida considera que destruyen el empleo. Estos presupuestos generales son unos presupuestos que están diseñados... ...para desguazar el empleo existente y para sustituirlo por un empleo... ...profundamente basura, con contratos temporales, con contratos... ...que no permiten a la gente vivir de otra forma que no sea asalto de mata. Tras las próximas elecciones que se celebrarán en diciembre, se conocerá si continúan los presupuestos... ...o si el partido o partidos que estén en el gobierno deciden cambiarlos. Concretamente, 24 millones de euros serán los que destinará el Ministerio de Educación... ...a ayudas destinadas a adquisición de material educativo para el curso que viene. Se dice rápido. Y, por tanto, al final el ministro de Hacienda, que es el que tiene que casar las cuentas... ...no ha visto en estos momentos posible bajar esa parte, digamos, del IVA que afecta a las entradas a espectáculos... ...bajarla del 21 al 10. Pero yo voy a seguir luchando por ella. Y yo creo que si los datos de crecimiento que tenemos en España siguen siendo los que son... ...si seguimos en esa senda del 3, 3 y pico por ciento, yo espero que en otras próximas convocatorias... ...que tenga con ustedes podré anunciarles que ese IVA baja. Ese IVA subió por decreto ley, podrá también bajar por decreto ley. Pero no ha bajado ahora. Esa es la verdad. Y a mí me hubiera gustado que hubiera bajado. Pero, mire usted, el ministro de Hacienda tiene una labor imposible que hacer... ...y no sé yo quién le critique después de estos presupuestos generales del Estado. Gracias. Juan. Quiero aclarar que estos 24 millones de euros para libros de texto en el curso que empieza... ...no figuran entonces en los presupuestos de 2016. Son otros 24 millones aparte. Eso es. Los hemos rebañado. Porque hemos querido que esa buena noticia no fuera una noticia para el futuro... ...sino que fuera una noticia para allá. Y, por tanto, los hemos rebañado del presupuesto actual... ...y podré presentar a la Conferencia Sectorial del 13 de agosto... ...podré presentarles esa partida de 24 millones que entrará en vigor inmediatamente. El Partido Socialista no se ha hecho de esperar y califica de tramposos e ideológicos... ...a los presupuestos generales presentados ayer mismo en el Congreso. Rajoy quiere dejar las cosas atadas y bien atadas con estos presupuestos. Pero en democracia los ciudadanos pueden desatar estos presupuestos... ...votando en las próximas elecciones. Este es el primer gobierno en la historia de la democracia... ...que aprueba unos presupuestos que van a entrar en vigor después de las elecciones generales. Y, por lo tanto, este es el primer gobierno al que le da igual lo que los ciudadanos digan... ...en esas elecciones generales en relación con los presupuestos. Por eso quiere hacer los presupuestos antes de que los ciudadanos voten. Porque sabe que cuando los ciudadanos voten los presupuestos cambiarán. Desde otro punto de vista, estos son unos presupuestos tramposos. Porque se basan en premisas y en bases falsas. Estos presupuestos parten de un cumplimiento del déficit en este año que no se va a cumplir. La previsión de cumplimiento del déficit es del 4,2%. En estos momentos, el déficit es del 6% y, seguramente, terminará en torno al 5%. Por lo tanto, estos presupuestos son tramposos. Por otra parte, son unos presupuestos enormemente ideológicos. Tienen ideología pura y dura. Ideología de la derecha, del Partido Popular. Porque son unos presupuestos que castigan más a las rentas medias, a los que menos tienen y a las rentas bajas. Y benefician a ese 10% que más paga y que más tiene. Y esta vez al señor Rajoy también le va a salir mal esta intención de dejar todo atado y bien atado con estos presupuestos. ¿Por qué los ciudadanos lo van a desatar en las próximas elecciones generales este presupuesto injusto y antisocial? Continúa la polémica en Cataluña y hasta que no se conozcan los resultados de las elecciones del 27 de septiembre, no tiene pinta de parar. Artur Mas se ve victorioso mientras que Mariano Rajoy pide a los catalanes que acudan a las urnas para poner fin con esta división. Artur Mas se defiende hoy ante lo que él llama un ataque por parte del gobierno central. Estem actuando desde Cataluña para proteger y mejorar el nuestro autogobern, para hacer un país mejor, donde puedan vivir mejor las personas. Estem actuando en legítima defensa davant de un ataque sistemático por parte de muchas instituciones de l'Estat y concretamente del gobierno español. Y en esta línea fija la victoria para el 27S en 68 diputados. Si además de tener mayoría de diputados en el Parlamento de Cataluña tenemos más del 50% de los votos, pues oiga, pues todavía más fuerza y más legitimidad. Es evidente. Pero los 68 diputados, si se obtienen, no sirven para parar el proceso, sirven para avanzar en el proceso, porque es mayoría. Por su parte ciudadanos ya se presentan como la alternativa a más. Nosotros estamos deseando que haya elecciones, creemos que es una oportunidad de oro para ganar y para darle la vuelta a la situación política catalana y ganar una mayoría alternativa a lo que nos ha ofrecido hasta ahora el señor Mas y por eso estamos encantados de que además parece que cumple con la legalidad. Mientras tanto, el presidente del gobierno ha llamado a la población a votar el 27S para acabar con la división. En estas elecciones no se puede decidir sobre la ruptura de España ni cómo se va a conformar España. Lo que sí se puede decidir es terminar de una vez con esta etapa de división, de confrontación, de echarle la culpa de todo a los demás, de generar problemas en el interior de Cataluña. Aunque ha admitido que el presidente de la Generalitat tiene derecho a convocar elecciones y disolver el Parlamento catalán, Rajoy ha criticado que sea la segunda vez en muy poco tiempo que adelanta los comicios. Atención, palabras textuales. Nadie va a romper España. No es la primera vez que el presidente de gobierno se muestra así de contundente contra el independentismo catalán, pero esta vez Rajoy se ha dirigido directamente a Artur Mas. Yo tengo que decir que el gobierno de España, en una situación de extrema dificultad, como ha hecho con otras comunidades autónomas, ha tomado decisiones positivas muy importantes que han servido, entre otras cosas, para evitar la quiebra de los presupuestos de la Generalitat y de sus propias cuentas públicas. Y así lo seguiremos haciendo en el futuro. Como presidente del gobierno, quiero decirles también que nadie va a romper España. Nadie va a romper España de ninguna de las maneras, ni nadie va a deshacer los vínculos que tenemos en común desde hace siglos los ciudadanos de Cataluña y los españoles del resto de España. Quiero decir también que nadie va a convertir a los ciudadanos de Cataluña en extranjeros en su propio país, que parece que es lo que pretenden algunos. Y que, desde luego, el Estado y el gobierno no les va a dejar sin amparo y sin protección. Y quiero decirles también, como presidente del gobierno, que nadie va a hurtar a los catalanes esa triple condición de la que les hablé, catalanes, españoles y europeos, que es lo que enriquece de verdad, además de sus propias actuaciones personales. Y, por supuesto, nadie va a empobrecerlos ni vamos de ninguna manera a permitir que la inestabilidad política que se genera por las decisiones de algunos al final afecte a la recuperación económica. Le ha costado muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio al conjunto de la sociedad española y también al conjunto de la sociedad de Cataluña el salir de esta crisis, el empezar a ver la luz al final del túnel, el ver cómo ya se crece, cómo ya se crean puestos de trabajo, como para que ahora, por una actuación irresponsable, que nada tiene que ver con la evolución natural del mundo que va a procesos de integración, pueda llegar a destruirlas. Por tanto, esa es la posición que voy a mantener mientras sea presidente del gobierno de España y, desde luego, esa es la posición que voy a mantener como presidente del Partido Popular. Juan Manuel Moreno, líder popular andaluz, asegura que el cese de la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio, es solo la punta del iceberg del escandaloso gobierno de Susana Díaz. Clarísimo como el agua que lo que decía la señora Díaz, que era impecable la actuación que había tenido la Junta de Andalucía en la adjudicación de Minas de Andalcoya, con este cese de la directora general, queda en evidencia de que estamos ante la punta del iceberg. Estamos ante un procedimiento cargado de irregularidades, cargado de ángulo oscuro y seguimos sin saber la verdad. Y, por tanto, nosotros volvemos a exigir que comparezca cuanto antes la señora Díaz, cuando termine, lógicamente, sus 40 días, o el tiempo que ella estime oportuno de maternidad, y que comparezca ante los medios de comunicación, ante la Cámara del Parlamento, y que nos den las explicaciones que estamos pidiendo el conjunto de la sociedad andaluza. Yo creo que hay mucho que contar sobre este asunto. Se hizo de manera precipitada, se hizo en plena campaña electoral, y se hizo con un objetivo fundamental, que era un objetivo electoral. Y cada día, lo que nos indica la información, es que estamos ante la punta del iceberg, de un gran escándalo, precisamente del gobierno de Susana Díaz. Contratos hinchados y favores aparecen como núcleo del caso Púnica. Lo último, las declaraciones judiciales del exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados. El exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, presunto cerebro de la trama púnica, aseguró ante el juez Eloy Velasco que solo tuvo una cuenta bancaria en Suiza entre 1994 y 2000, y que ese mismo año se la traspasó a su socio David Marjaliza, con unos fondos de entre 320.000 y 340.000 euros. En una declaración judicial hecha pública, Granados incluso llega a admitir que firmó papeles en blanco, porque en los bancos suizos nunca firmas los impresos rellenos. El que fue mano derecha de Aguirre explica que abrió una cuenta en Suiza en 1994, y que al ganar las elecciones y convertirse en alcalde de Valdemoro, solicitó el cierre de la misma. Según su declaración, el banco le dijo que era muy complicado y que por eso en el año 2000 cambió la titularidad por la de David Marjaliza. En la declaración también admite haber estado en varias ocasiones como invitado en el yate de Javier López Madrid, yerno del empresario Villarmir, una presencia que justifica señalando que les une una amistad de más de 25 años, y que por eso no le cobraba. Por su parte, Loi Velasco, instructor del caso, señaló durante un interrogatorio que creía que parte del dinero hinchado en los contratos de la trama se repartía entre Granados y el propio PP de Madrid. Una acusación que Granados niega al 100%. El juez de vigilancia penitenciario de Málaga ha acordado que el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, siga cumpliendo condena en tercer grado por su delicado estado de salud. Julián Muñoz obtiene el tercer grado. El juez de vigilancia penitenciaria de Málaga ha acordado que el exalcalde de Marbella, interno en la prisión de Alaurín de la Torre, siga cumpliendo su condena en tercer grado por su delicado estado de salud. La resolución la adopta el juez al entender que concurren en el interno los requisitos que la ley exige para estos supuestos especiales, una enfermedad grave e incurable, la falta de facilidad para volver a delinquir, la escasa peligrosidad del interno y, por último, razones humanitarias y de dignidad personal. Este acuerdo, han aclarado, no supone la supresión del cumplimiento de la condena ni ningún tipo de indulto, ya que Muñoz seguirá cumpliendo las penas impuestas en un establecimiento penitenciario adecuado a sus características. La resolución judicial puede ser recurrida por las partes y será a instituciones penitenciarias la que determine en qué centro cumpla el tercer grado. Eso sí, si Julián Muñoz incumpliese algo de este nuevo régimen, el juez podrá modificar el acuerdo que se ha dado a conocer. Lo que no ha trascendido es la enfermedad incurable que padece, aunque algunas informaciones apuntan a que podría ser cardiovascular. Detenidas hasta 33 personas que se dedicaban a distribuir cocaína en zonas de Toledo y Madrid. La Guardia Civil ha incautado más de 2 kilos de esta droga y más de 11 kilos de hachís. Si ayer les hablábamos de esa gente que deja a su país en busca de una mejor vida y paralelamente de que muchas veces esa desesperación les lleva a situaciones límites, hoy les contamos que la Guardia Civil Costera ha rescatado a 256 inmigrantes procedentes de la costa de Libia. Pasamos al deporte, concretamente al baloncesto. A falta de un mes para el inicio del Eurobasket, Pau Gasol ha dado a conocer las primeras impresiones de esta competición. Eso sí, el Internacional ha dicho que lejos de excentridades, él juega para todo su equipo. Tras incorporarse a la concentración de la selección española, Pau Gasol ha dado sus primeras impresiones de cara al Eurobasket 2015, que se celebrará en Alemania, Francia, Croacia y Letonia. Los campeonatos de Europa siempre son súper competitivos porque no hay partido fácil, no hay un rival que digas, bueno, hoy tampoco hay que ir a tope. Además tenemos un grupo muy complicado desde el principio a partidos muy duros contra rivales de altísimo nivel y esa va a ser la tónica creo del campeonato, no hay más. Preguntado por la presencia en la convocatoria de su compañero en los Chicago Bulls, Nicolás Mirotic, en detrimento de ser chivaca, Gasol no ha querido mojarse. No es que me venga mejor uno que otro, tampoco es lo que le venga mejor a Pau Gasol, sino es lo que le venga mejor al equipo. El de Sant Boi también ha valorado las importantes ausencias de Juan Carlos Navarro, Marc Gasol, José Manuel Calderón y Ricky Rubio. Ya no solo por su labor dentro de la pista, sino por su peso dentro del equipo y fuera de la cancha, pues son jugadores muy importantes y reemplazables. Precisamente será la ausencia de su hermano la que le obligará a jugar en posiciones más interiores, en un Eurobasket que espera que no sea su último. Pues no lo sé, espero que no. Es algo que a mi generación se nos viene preguntando desde hace bastantes años, si va a ser la última, bueno, bueno, en el momento no. Además, el pívot español ha tenido tiempo de comentar su posible regreso a la Cebella Barcelona de la mano de Kobe Bryant. Cada uno decidiremos lo que tengamos que hacer, pero la idea es divertida y atractiva, en cierta parte. Y es que la estrella de Los Ángeles Lakers comentó este deseo cuando visitó a los de Luis Enrique durante su gira norteamericana. Esto ha sido todo en la jornada de hoy, muchas gracias por su confianza otra vez. Les esperamos mañana con más información regional y, como no, de ámbito nacional. Que tengan buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!